No pensé llorar por ti, que va, no creí sufrir así, jamás No pensé tener tu adiós cuando quería, enfrentar un mundo pa' los dos solitos Y tú tiras mi alegría y mi suerte en un abismo Y así como sin nada, te decides a solo cambiar mi historia Aunque me desangre el alma, el saber que tu amor vive en mi memoria Aun sabiendo que me partes la vida, al abandonarme sin serios motivos Tú me dejas la existencia vacía, y yo me confieso morir por tu olvido Tú me dejas la existencia vacía, y yo me confieso morir por tu olvido Y me duele pensar que nunca fallé No jugué a la traición, no te lastimé Y pagas a mi amor con la despedida ahí Así le pagas al hombre que tanto te ama Que dispuesto está por ti a entregar la vida Y solo me dejas el alma, sin la miel de tu sonrisa Y solo me dejas el alma, sin la miel de tu caricia Y solo me dejas el alma, sin la miel de tu caricia Y solo me dejas el alma, sin la miel de tu caricia Ay, como le diré a mi corazón Que tu amor se fue el ponerse al sol Si el en cada palpitar dice tu nombre Junto al mío entre la historia más perfecta Ay, como le diré que lloré Que le ha estado una tristeza No pretendo en mis palabras Detenerte para que no me abandone Solo quiero que me digas Que él protesta decisión sin más razones Ay, dime cómo puedo echarme la cuenta Para que mi pecho esté menos dolido Dime cómo no morirme de angustia Si yo me pintaba la vida contigo Y dime cómo revivir mi alegría Si yo me pintaba la vida contigo Y me duele pensar que nunca fallé No jugué a la traición, no me lastimé Y pagas a mi amor con la despedida Ay, así le pagas al hombre que tanto te ama Que dispuesto está por te entregar la vida Y solo me dejas el alma Sin la miel de tu sonrisa Y solo me dejas el alma Sin la miel de tu caricia Así le pagas al hombre que tanto te ama Que dispuesto está por te entregar la vida Y solo me dejas el alma Sin la miel de tu sonrisa